Somos Harry y Larry, todo lo hacemos fácil Si algo hay que hacer, me ayuda, te puedo ofrecer Trabajando a tu servicio, sabemos cualquier oficio Muy curiosos y graciosos Harry y Larry, soy curioso, gracioso Harry y Larry, somos Harry y Larry Harry y Larry, profesiones que ayudan Hola, pequeños Ya es de noche y Larry y yo ya nos vamos a dormir ¡Dormir! 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 Podemos guardar silencio para que Larry ya se pueda dormir ¡No tengo sueño! ¡No tengo sueño! ¿Cómo es que no tienes sueño, Larry? ¡No tengo sueño! ¡No tengo sueño! Pero Larry, ya está oscuro afuera Es hora de dormir ¿Sabes? Yo estoy cansado también ¡No tengo sueño! ¡No tengo sueño! ¿Qué pasa, Larry? ¿Está incómoda tu cama? ¿Estoy haciendo mucho ruido? ¿Entonces qué pasa, Larry? ¿Por qué no tienes sueño? ¡No tengo sueño! ¡No tengo sueño! Larry necesita ayuda para dormirse ¿Cómo podremos ayudarle? ¡Hey! Quizás la respuesta esté dentro de mi vestidor y caja de sorpresas Veamos qué tenemos aquí ¡Oh! ¡Qué sombrero tan chistoso! ¡Oh! ¡Ya sé! Es un sombrero de chef Los chefs los usan en la cocina cuando están cocinando ¡Chief no! ¡Chief no! Tienes razón, Larry Los chefs no pueden ayudarte a dormir Pero preparan comida deliciosa Creo que ahora estoy cansado y hambriento ¿Qué más hay aquí? ¡Oh! ¡Zapatillas de ballet! ¡Yo solo me estaba divirtiendo! Estas no son para mis manos ¿O sí? ¡Es correcto, pequeños! Son zapatillas de ballet Y son para los pies de las bailarinas ¡Zapatillas no! ¡Zapatillas no! ¡Es correcto, Larry! ¡Las zapatillas de ballet no pueden ayudarte a dormir! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Esto es muy bonito! ¡Y suave! Vayamos dentro de mi vestidor y caja de sorpresas y averigüemos si esto puede ayudar a Larry a dormir. ¡Mmm! ¡Hey! Miren, me traigo pijamas. ¿Pero para qué sirven las pijamas? ¡Osito! ¡Es hora de dormir! ¡A la camita debemos ir! ¡Mi cobijita lista está! ¡Llegó el momento de soñar! De día yo jugué y reí Mientras el sol estuvo aquí Con mis pijamas ahora iré A dormir hasta el amanecer De noche un cuento leeré Después las luces apagaré En pijamas ahora estoy Y a mi cama ya me voy De día yo jugué y reí Mientras el sol estuvo aquí Con mis pijamas ahora iré A dormir hasta el amanecer De día un cuento leeré De día yo jugué y reí Mientras el sol estuvo aquí Con mis pijamas ahora iré A dormir hasta el amanecer ¡Pijamas! ¡Bonitas pijamas! Cuando me pongo mis pijamas Sé que es tiempo de ir a la cama ¡Un momento! Esto es lo que Larry necesita Para ayudarle a dormir ¡Pijamas! Tengo que darle esto a Larry ¡Larry! Ya sé cómo hacer que te dé sueño ¡Tener sueño! ¡Tener sueño! Estas pijamas son justo como las mías ¡Pijama! ¡Pijama! Son suaves y calientitas Y cuando te las pones Te quedas dormido ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Ajá! ¡Yeah! Si quieres que te dé sueño Todo lo que debes hacer Es ponerte tus pijamas Y regresar a la cama ¿Qué te parece, Larry? Buenas noches, pequeños Que duerman bien ¡Pijamas! 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 Harry el conejito es muy divertido Él juega en las mañanas cuando el sol le da su brillo El día está por comenzar, Harry ya saldrá a jugar Es el más divertido, Harry el conejito Es el más divertido Harry el conejito es Harry el conejito ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito ¡Oh! ¡Miren lo que encontré! Una gorra ¿Qué quieren hacer con ella? ¿Quieren ponerla sobre su mano para calentarla? No ¿Quieren ponerla sobre su barriga para cubrirla del sol? No ¿Qué deben hacer? ¡Oh! Las gorras van sobre la cabeza ¡Gracias! ¿Así? ¡Ups! ¡No, no! Así no ¡Oh! ¡Así, sí! Sobre la cabeza ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Las gorras van sobre la cabeza Sobre la cabeza Las gorras van sobre la cabeza Sobre la cabeza ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Ups! ¡Ups! Las gorras van sobre la cabeza Sobre la cabeza Las gorras van sobre la cabeza Sobre la cabeza Las gorras van sobre la cabeza Sobre la cabeza Las gorras van sobre la cabeza ¡Ups! 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 Oh, hola, pequeños. Soy Harry el conejito. Vaya. Oh, este es el mejor día de todos. Una zanahoria, mi favorita. Ah, miren, es larga, es anaranjada y también es crocante. Terminé mi zanahoria. Deliciosa. Pero, ¿dónde puedo conseguir otra? ¿Las zanahorias crecen en los árboles? ¿O caen del cielo? ¿Lloverán zanahorias? Ya sé. Las zanahorias crecen en el suelo. Aquí están. Están creciendo en la huerta. Lo que sobresale es la parte verde. Y la parte anaranjada está enterrada en la tierra. Voy a elegir una. ¡Vaya! Es el mejor día de todos. Adoro las zanahorias. ¡Di adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un tazón! ¡Y una cuchara! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hay en el tazón? ¡Usaré esta cuchara! ¡Ah! ¡Miren esto! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Huele muy bien! Parece algo para comer. Voy a probarlo. ¡Guau! ¡Es algo crocante! ¡Y sabroso! ¡Ya sé! ¡Esto es cereal! Creo que necesita un poco de leche. ¡Es delicioso! ¡Adiós! ¡De adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! Adiós. Adiós. ¡Oh! ¡Hola, pequeños! ¡Miren lo que encontré en mi vestidor y caja de sorpresas! ¡Es una camisa de arte! Ahora mi ropa no terminará manchada cuando termine de pintar mi... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ups! ¡Casa bonita! ¡Casa bonita! ¿Gracias? ¡Hola, Harry! ¡Hola, Harry! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Claro, Larry! ¡Eres un loro! ¡Me gusta verte volar! ¡Volar! ¡Volar! ¡Ah! ¡Volar! Mmm... ¿Qué trata de decir Larry respecto a volar? ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¿Qué pasa, Larry? ¿No puedes volar? ¡Ah! Quizás Larry no recuerda cómo volar ahora. Larry, ¿necesitas ayuda para recordar cómo volar? ¡Ayudar a volar! ¡Ayudar a volar! ¡Oh! ¡Oh, Larry! ¡Necesita nuestra ayuda! Pero, ¿cómo podríamos ayudarle a Larry a recordar cómo volar? Mmm... ¡Ajá! ¡Buscaré mi vestidor y caja de sorpresas! ¡Hay muchos disfraces ahí dentro! Seguro está el disfraz de un oficio que tenga que ver con volar. ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Larry! ¡Te ayudaremos a volar de nuevo! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Uh! ¡Oh! ¡Un tracto rojo! ¡Ja, ja, ja! Me pregunto, ¿qué persona usará esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Podría un granjero ayudar a Larry a recordar cómo volar? ¡Granjero no! ¡Granjero no! Mmm... ¡Tienes razón, Larry! ¡Los granjeros no vuelan! ¡Los granjeros cultivan frutas y verduras para que podamos comer! ¡Mmm! ¡Ram! 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 ¡Eco! ¡Ram! ¡Mmm! Me pregunto, ¿qué más podré encontrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Una guitarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Le pertenece a... ¡un guitarrista! ¡Mmm! ¿Podría un guitarrista ayudar a Larry a recordar cómo volar? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tienes razón, Larry! Los guitarristas tocan la guitarra y hacen música. He visto estas dos cosas antes. Vayamos al vestidor y caja de sorpresas para descubrir quién usa esto. Mírame, soy un piloto. ¿Pero qué hace un piloto? En las alturas siempre estoy. Con mi uniforme voy. Por el cielo te llevaré. Y mis lentes usaré. A mí me gusta trabajar. Así te puedo ayudar. Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Mi ayuda te quiero ofrecer. Auto y tren, lento son. Sube a mí, veloz avión. Con mis alas de capitán, el mundo vamos a cruzar. A mí me gusta trabajar. Así te puedo ayudar. Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Mi ayuda te quiero ofrecer. A mí me gusta trabajar. Así te puedo ayudar. Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Mi ayuda te quiero ofrecer. ¡Piloto! Este broche con alas de capitán es hermoso y brillante. Un piloto es lo que Larry necesita para que le recuerde cómo volar. Yo puedo ser un piloto y ayudarle a hacerlo. Larry, Larry, Larry. Ayudar a volar. Ayudar a volar. Sé que quieres volar alto, Larry. Y ahora sé cómo ayudarte. Te puedo dar estas alas que usan los pilotos de aviones para que puedas recordar cómo volar. ¡Piloto! ¡Piloto! Es correcto. ¡Damas y caballeros! Larry, el oro y el mejor piloto de la habitación. Larry, ¿estás listo para despegar? ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Sí! ¡Hola! ¡Olé! ¡Vuela, Larry! ¡Vuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, piloto Harry! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Harrí, es hora de acostarse! ¡Oh, está bien, mami! Pronto iré a arroparte. Muy bien. Muy pronto me dormiré. ¡Ja, ja! Me gusta la hora de dormir. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Porque puedo acurrucarme bajo mi manta. ¡Ja, ja, ja! Adoro mi manta. Es linda y calentita. Mi manta tiene hermosos dibujos. Puedo jugar a esconderme bajo mi manta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Estoy tan calentito y cómodo bajo mis mantas Prepárate para tu beso de buenas noches, amor Oh, mamá coneja está viniendo Me esconderé bajo la manta Nos vemos pronto Di adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos Adiós, conejitos Hola, pequeños Soy Harry el conejito Hoy es el cumpleaños de mamá Tendremos una fiesta con un sabroso pastel de zanahorias Y muchas canciones Le cantaré a mamá una canción de cumpleaños Oh, estoy muy emocionado Comeré luego el pastel Ahora tengo que practicar mi canción Para cantar necesito... Música Feliz, feliz cumpleaños Escojamos una canción Una canción tiene música para bailar y palabras para cantar La, 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 la Hey Ya sé qué canción le cantaré a mamá Es una canción especial de cumpleaños Me aprendí todas las palabras Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy es un día especial Hoy cumpleaños mi mamá Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Qué hermosa canción Pero si no saben la letra de una canción Siempre pueden tararearla Los veo luego Puedo tararear Di adiós Harry el conejito Adiós conejitos ¡Gracias! ¡Gracias!